Bueno, primero agradecer a la gente que masivamente concurrió a la jornada, a la charla que dio personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del CDR Pergamino. Bueno, como veníamos anunciando en la semana, era una charla de monotributo social, de pensiones no contributivas, de talleres familiares, microemprendimientos. Bueno, todos los planes que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene y bueno, era que la gente pudiera conocer un poco eso. Y bueno, ahora vamos a seguir junto con el CDR Pergamino. La idea es tratar que la gente complete las planillas y los pedidos, o sea, digamos, las necesidades que tenga, tramitarlas para que le pueda llegar a la gente y haga sus emprendimientos o solucione el problema que tenía de pensiones o de inscripción a monotributo. Así que bueno, eso más o menos barzó la charla. Bien, bueno, contanos por qué consideran desde el espacio de Cambiemos importante fortalecer estos emprendimientos locales. Yo creo que, digamos, hay un tema de pobreza estructural, digamos, por llamarlo de una manera, que es algo que se ha notado, nosotros lo hemos notado en los barrios, cuando desde hace ya varios años, en las caminatas que hacemos, y lo notamos que realmente es complicado ese tema que la gente haga su propio emprendimiento y obtenga un trabajo estable y duradero. Entonces, esto que el Ministerio de Desarrollo Social está acercando es la posibilidad, no para que, se trata de hacer no solamente un microemprendimiento propio de una persona unipersonal, sino se dijo en la charla, la idea es que se junten, no que haya tres pizzerías en una cuadra, como dijeron, sino que se junten y sea una sola en una cuadra, que sean emprendimientos familiares o de amigos, porque vos tenés monotributo social donde podés acceder a jubilación, a obra social por 205 pesos y una facturación X al año. Entonces, entre tres pueden facturar mucho más y hacer un emprendimiento más grande. Y, bueno, la idea de esto es ayudarlos y después una segunda etapa donde se les da la posibilidad de ese crecimiento. O sea que, si al principio era una máquina de coser, bueno, la idea es que después sean tres y pueda formar su propia empresa familiar.